¡Eso! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Chechu! ¡Vamos, Chechu! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chechu! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahí vuelven otra vez. Regreso a casa. ¡Vamos! ¡Que hoy se pasó! ¡Ahora se pasa de vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Nati! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Bien, bien! ¿Lo estoy editando? ¡Bien! ¡Vamos a casa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Solé! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos, fuerza, fuerza! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Solé! ¿Todo bien, no? ¡Sí! ¡Grande! ¡Muy bueno, eh! ¡Gracias!